¿Te has sentido así? ¿Tienes miedo a no tener de qué vivir cuando seas mayor? ¡Nada de nervios! Cuando se trata de las finanzas personales, toma el control. Aquí te explicamos cómo. 1. Asesórate con expertos para invertir en bienes o proyectos que te brinden ganancias a futuro. Disponer tus recursos de manera adecuada te dará buenos frutos. 2. Haz presupuestos de gastos y de ahorros con metas que te permitan asegurar tu tranquilidad más adelante. 3. Los resultados exitosos provienen de buenos procesos. Cuando tomes decisiones financieras, visualízate en el futuro. No pienses solo en el corto plazo. 4. Prepárate para los imprevistos. Los ahorros y los seguros pueden ser una protección económica en caso de que enfrentes eventualidades. 5. La pensión es un respaldo económico fundamental en la vejez. Sé constante con los pagos, no olvides hacerle seguimiento y realiza aportes voluntarios cada vez que puedas. Los monstruos no existen. Queremos que te liberes de todos estos temores tomando el control de tus finanzas. Conoce más en protección.com diagonal toma el control. Conoce más en protección.com Conoce más en protección.com Conoce más en protección.com Conoce más en protección.com Gracias.